¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Tú eres mi ilusión, tú eres mi vida Si no escondido, nadie será Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Tú me robastece el corazón, tú me robastece el amor ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Ay corazón, corazón Qué dolor Me estás causando con tus engaños, mujer Con los cachitos que me pones Por tu culpa ando tomando en las cantinas Paro chingas, chingas todos los días Solamente por ellas Todo mi sueldo me gasto Todo por ellas, aunque mal paguen Y uno más cien ¡Ey! ¡Los palmas arriba! ¡Sí, sí! ¡Los palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! Lo cantamos Escúchalo Luis ¿Qué dolor me estás causando con tus engaños? ¡Eso! 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 Amorcito, quiero olvidarte pero no fue miedo ¡Y el fondo dice! Porque te quiero, porque te amo con todo el alma Amorcito, quiero olvidarte pero no fue miedo ¡Vamos a la ir! ¡Los cantamos! Me emborracho, por favor, me emborracho Cada vaso que todo se acaba mi vida ¡Eso! ¡Eso! Me emborracho, por favor, me emborracho Cada vaso que tomo se acaba mi vida Cada vaso que tomo se acaba mi vida ¡Vamos ahora! ¡Ay, Willy! ¿Qué me habrá hecho? ¡Sí que habrá encantado de esa mujer! ¡Sí que habrá dado agua de calma! ¡Agua de calzón! ¡Y justo con los días de Plaza Bea! ¡Allá! ¡Y van allá la gente más alegre! ¡Eso! ¡Progreso Baridama! ¡Vamos Doris! ¡Le vas más arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lubre a ser ser frita! ¡Eso! Lo cantamos mi Doris Escúchalo ¡Qué dolor me estás causando con tus engaños! ¡Eso! ¡Eso! Amorcito, quiero olvidarte, pero no muero ¡Sin llorar, Melissa Granados! ¡Escúchalo! Porque te quiero, porque te amo con toda el alma ¡Pah! 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 Amorcito, quiero olvidarte, pero no muero ¡Y lo cantamos los varones y las mujeres! ¡Emborracho por tu amor, me emborracho! Y no me emborracho, por tu amor, me emborracho Cada vaso que todo se acaba en mi vida Cada vaso que todo se acaba en mi vida Para ti, para ti Dicen que te vas a ir Dicen que te vas lejos Muy lejitos Vete Así nos dicen, nos chantajean, Willy Vete y no vuelvas más Dicen que te vas a ir muy lejos Para bailar así Dicen que nuestro amor no te importa ¿Hasta cuándo sufriré esta pena? Para bailar así Los tormentos lastiman mi vida ¿Hasta cuándo sufriré esta pena? Los tormentos lastiman mi vida ¿Dónde están los corazoncitos enamorados? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los hombres fieles a la cerveza ¿Sí o no? ¿Dónde está la botella? ¿No hay más? ¿Todo por ella o por la botella? Dicen que te vas a ir muy lejos Dicen que te vas a ir muy lejos ¿Hasta cuándo sufriré esta pena? ¿Hasta cuándo sufriré esta pena? ¿Sí? Los tormentos lastiman mi vida ¿Vamos a ir? Voy a tomar, voy a tomar Hasta morirme voy a tomar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu falso amor voy a olvidar ¡Muentecita! Voy a tomar, voy a tomar Hasta morirme voy a tomar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu falso amor voy a olvidar ¡Hola! ¿Dónde están las machinas pasarelas? ¡La mancha más alegre! ¡La mancha más alegre! ¡Vamos! ¡Muérgase! 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 ¡Vamos, miloris! ¡Eso! Contigo, contigo me voy a ir Contigo, contigo, si no, no Contigo, contigo me voy a ir ¡Ay, con los mayeros ya! ¡Una más! ¡Una más! Contigo, contigo me voy a ir Contigo, contigo, si no, no Contigo, contigo me voy a casar ¡Ay, con los mayeros ya! ¡Como dice! ¡Eso! ¡Eso! ¡Suavecito! 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 ¡Vamos! ¡Arriba la vida! ¡Arriba el amor! ¡Abajo la penas, abajo el dolor! ¡Arriba la vida! ¡Arriba el amor! ¡Abajo la penas, abajo el dolor! ¡Una más! ¡Una más! ¡Arriba la vida! ¡Arriba el amor! ¡Abajo la penas, abajo el dolor! ¡Arriba la vida! ¡Arriba el amor! ¡Abajo la penas, abajo el dolor! ¡Ay, ay, ay! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Cardera! ¡Cintura! ¡Cardera! ¡Vamos Maribel! ¡Achórate mami! ¡Se pateadito! ¡Se pateadito! ¡Se pateadito! ¡De costadito mami! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chiquita, bonita, preciosa! ¡Fraquita, bonita, preciosa! ¡Qué bonito mueve la cadera! ¡Qué bonito mueve la cintura! ¡Y ese pasito, gafo! ¡Chiquita, bonita, preciosa! ¡Fraquita, bonita, preciosa! ¡Qué bonito mueve la cadera! ¡Qué bonito mueve la cintura! ¡Ushá! ¿Dónde están los cajamarquinos? ¡Ancachinos! ¡Y la gente de Huancabelica! ¡Huancabelica! 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 ¡Y grandes amistades! ¡Salud, salud, salud! ¡Y la gente de Huánuco! ¡La palma hacia arriba! ¡Eh, eh! ¡Los brazos arriba! ¡Sí, eh! ¡Los brazos arriba! ¡Eh, eh! ¡Los brazos arriba! ¡Chiquita, bonita! ¡Eso! ¡Muévete! 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 ¡Muévete, mami! ¡Vamos, Paciel! ¡Progreso, baribamba! ¡Achónate! ¡Y achónate! ¡Achónate, mami! ¡ZWAAAA! Los originales chicos fieles del amor Llegando a los corazones de todo el Perú Y esa vueltecita, baby Mira cómo baila, mira cómo goza Mira cómo baila, mira cómo goza Con los chicos fieles es otra cosa, pues ¡Ey! 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 ¡Ese es un bonito, por Dios! Cintura, cadera, cintura, cadera Cintura, cadera, cintura, cadera Vamos, Mariel, mueve como ese día A ver qué más ganando, qué más ganando Acá, cinturita, caderita, cinturita, caderita ¡Uepa, uypa! ¡Uepa, uepa! Vamos, Joste Show, show Show, 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 show Y la gente más alegre ¡La gente de Huancayo! ¡Y ahora! ¡Ey! 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 Dale, dale, dale Dale con el taco, dale con la puta Dale con el taco, dale con la puta Y arriba Y arriba los varones Y arriba las mujeres solteras y fieles No hay, no hay Y eso, sí, sí, sí Para bailar, para gozar Los originales chicos fieles del amor Para ti, promotora de espectáculo, Juan Cayo Para ti, Perú Sí, sí, sí Muchísimas gracias Perú Listo, adelante, Javier Sigue la fiesta, sigue el sabor